MÉTODOS EXTRAORDINARIOS Su mensaje de radio venía de algún lugar en las selvas de Venus. Esta colonia fue construida por el colectivo de Ishtar. Los registros dicen que estudiaba ruinas anteriores a la humanidad. Pensábamos que todo esto se había perdido en el colapso. No me gusta vernos arrastrados hasta aquí y no poder valorar la situación. Antes había un puesto avanzado de los guardianes. Veamos qué tienen sobre este lugar. ¡Suscríbete! 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 Estamos conectados, colibrí accesible Aquí hay muchas cosas sobre unas máquinas de guerra llamadas los Vex Indestructibles, implacables y una inteligencia suprema Y pueden teletransportarse Esto va a estar genial Los guardianes usaban sensores para rastrearlos Vamos a reactivarlos ¡Suscríbete! Los sensores Vex están ahí delante Los sensores son muy amplios Abarcan kilómetros Vale, debería poder rastrear esas máquinas Vamos a esas coordenadas a ver qué es lo que tiene que descubramos ¡Suscríbete! 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 ¡Fascinante! Una confluencia de flujos no variónicos que lleva. ¡Ah true! ¡No, no! ¡Son los VEX! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son estas cosas? ¿Qué salía de ellas? ¿Hay alguna intacta que pueda analizar? ¡Suscríbete! 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 No hablaba contigo, Lucecita. Soy un espectro, de hecho. Muchos han caído. Guardianes. Pero tú has llegado hasta aquí. Sí, te escucho. Están aquí, conmigo. ¿Quién está hablando? Entendido. Necesitas mi ayuda, guardián. ¿Por eso nos has traído hasta aquí? Ellos nos han traído aquí. Los Vex. Una maldad tan sombría que desprecia a otros males. ¿Tú no eres una guardiana? No. No fui forjada por la luz. Pero por donde pisemos juntos, el suelo se quebrará. ¿Habéis oído hablar del Jardín Negro? Solo las gallinas. La mayor amenaza para todos yace allí. Donde nacen estas máquinas. Encontrad el Jardín Negro y sacadle el corazón. Solo así el viajero comenzará a sanar. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlo? Mi camino es otro. Lo siento. Si queremos encontrar el Jardín Negro, habrá que visitar a los insomnes. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Muy tarde, ya voy. ¿Cuántos? Mantened la posición, apagad los motores y que no os encuentren. Dime, ¿cómo hallamos a los insomnes? Viven muy lejos, en la frontera con la oscuridad. En último lugar que alcanza la luz. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? No, lucecita. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra.